Hola amigos, hoy voy a preparar uno de los fríjoles en cerveza, son pero super, super ricos. Esta es una petición de Annie Restrepo Díaz, espero te guste la receta, la hice con el mayor de los gustos. Primero amigos, yo les voy a dar los ingredientes que vamos a necesitar para hacer los fríjoles. 500 gramos de fríjoles, yo estoy utilizando de estos fríjoles que son cargamanto, como les digo son 500 gramos, yo ya los lavé y los puse a remojar desde la noche anterior. Un plátano verde grande, una zanahoria grande. En una olla vamos a poner todos los fríjoles, yo incluso les voy a agregar el agua en donde los dejé remojando, porque yo antes de ponerlos a remojar los lavé muy pero muy bien. Como les digo yo los lavé desde la noche anterior y ya los dejé remojando toda la noche en esta agua. En esa misma agua yo los voy a poner a cocinar. Miren amigos, ya cuando vemos que los fríjoles van a empezar a hervir, los vamos a tapar y los vamos a poner en bajo. Yo los voy a cocinar durante unas 3 horas. Yo los cocino durante 3 horas porque como ven están en olla normal, pero si ustedes gustan las pueden hacer en una olla express y les está más rápido. Los fríjoles hay que irlos tanteando para irles agregando agua, para que de pronto no se les vayan a secar. Ahora amigos, vamos a empezar a picar el plátano verde. Yo lo voy a picar en cuadros pequeños, como les digo es un plátano verde grande. Echilen el plátano porque el plátano le da muy buen sabor al fríjol. A mí me gusta mucho agregarle el plátano verde o también agregarle yuca. Pero cuando le agrego yuca los hago de otra forma. Pero en esta ocasión yo los voy a hacer con plátano verde. Como ven es en cuadros pequeños. Miren amigos, ya los fríjoles están blanditos. Ahora que ya los tengo blanditos yo le voy a agregar la zanahoria. La voy a hundir un poco. Y también le voy a agregar el plátano verde que ya habíamos cortado. Yo voy a repartirlo muy bien y lo vamos a poner a cocinar todo durante una hora. Miren, ya ha pasado una hora de que eché la zanahoria y el plátano verde. Ahora yo voy a sacar la zanahoria y la voy a poner en el vaso de la licuadora. Yo también le voy a agregar unas 3 o unas 4 cucharadas de fríjol. Como ven es fríjol así solito, esto es para que le dé espesor al caldito junto con la zanahoria. Le vamos a agregar a la licuadora un poquito del caldo de los fríjoles o un poquito de agua y lo vamos a licuar. Ahora le vamos a agregar lo que anteriormente licuamos a los fríjoles. Y vamos a revolver. Como ven amigos miren que está espesito. Ahora yo le voy a agregar una cucharada de sal. Yo siempre le suelo agregar una cucharada de sal. Pero si ustedes gustan le van echando la sal de a poquito y van probando. Como les digo yo siempre le suelo echar una cucharada de sal y me parece que quedan bien. Los vamos a dejar en el fogón a fuego bajo durante media hora para que los fríjoles se les pegue la sal. Ahora si amigos como ya tenemos hechos los fríjoles. Ahora si les voy a decir los ingredientes para el resto de la preparación. Yo voy a utilizar una cebolla grande de huevo cortada en cuadros. Una libra de tocino o chicharrón carnudo. Yo lo he cortado en cuadros pequeños. 350 mililitros de cerveza. 250 gramos de salchichas cortadas en rodajas. Estas son salchichas normales. Un pimentón grande cortado en cuadritos. Un cubito de caldo de pollo o de carne. También voy a utilizar ajo en polvo y comino. Cilantro finamente picado. Un tomate. 250 gramos de bacon o tocineta. La tocineta también la piqué en cuadros. Ahora en una sartén grande con un poco de aceite. Vamos a poner a freír el chicharrón o el tocino. Le vamos a agregar sal al gusto y vamos a revolver. Lo vamos a dejar sofreír hasta que el tocino esté completamente bien cocinado. Bien amigos ya el tocino está bien frito. Ahora yo le voy a agregar la tocineta o el bacon. Vamos a revolver un poco para integrarla bien. Y también yo le voy a agregar la salchicha cortada en rodajas. Vamos a revolver y lo vamos a dejar sofreír unos minuticos. Miren ya la salchicha y lo demás ya está bien sofrito. Ahora lo vamos a sacar. En esta misma sartén vamos a poner a freír la cebolla. No necesario cambiar de sartén ya que este pegadito que dejó el bacon le va a dar sabor. Así que en ese mismo aceitico lo vamos a freír. Miren una vez que ya la cebolla está le vamos a agregar el pimentón. Vamos a revolver un poco y también le vamos a agregar el tomate. Nuevamente vamos a revolver. Le agregamos sal al gusto. Revolvemos un poco y le vamos a agregar el cubito de caldo de pollo o de carne. Y también le vamos a agregar las especias. Ahora sí vamos a revolver muy bien para que todo se integre. Lo vamos a dejar al fuego hasta que el hogado ya esté listo. Miren ya el hogado está listo. Ahora yo le voy a agregar el cilantro. Y vamos a revolver. Lo vamos a dejar nada más por ahí un minutico. Miren ya el hogado está completamente listo. Ahora sí yo le voy a agregar los frijoles. Vamos a revolver muy bien para que todo se integre. Miren ya ahora sí que ya mezclamos muy bien el hogado con los frijoles. Le vamos a agregar lo que pedimos anteriormente. Vamos a ir revolviendo. Ahora ya por último le vamos a agregar la cerveza. Miren yo le voy agregando la cerveza de a poco. Y voy revolviendo. Como les digo yo en total utilicé 350 mililitros de cerveza. O sea una botella. Si de pronto ustedes tienen niños en la casa no se asusten porque de pronto eso tenga alcohol. No, no crea que si comen estos frijoles se van a emborrachar o algo así. No, el alcohol se evapora. Y queda nada más el sabor de la cerveza. Son unos frijoles muy pero muy ricos. Miren ya cuando vemos que los frijoles están empezando a hervir. Los vamos a poner en bajo 10 minutos. Miren así han quedado los frijoles. No se alcanza a imaginar amigos de los ricos que son estos frijoles. Así quedan los frijoles amigos. Como ven son unos frijoles muy ricos y muy fáciles de hacer. Espero Ani te haya gustado la receta. La hice con el mayor de los gustos. No olviden amigos compartir por favor. La receta si les gustó. Y comentar. Dios los bendiga. Hasta una próxima receta.